En la serie diaria al cierre de ayer hemos tenido patrón envolvente bajista. Es necesario que si el mercado va a caer, va a continuar cayendo, que perdamos el mínimo 46.322,70, pues que tengamos un 322,69 y esto pueda generar caídas pues hoy nuevos máximos mañana sábado. Recuerden que cotiza el fin de semana, sábado y domingo. Y el siguiente punto importante sería la pérdida de esta línea de tendencia que estaría situada en el entorno de 44.185 dólares. Veamos 60 minutos. Tenemos esta figura de hombro cabeza a hombro bajista. Este es el objetivo teórico mínimo que podemos estimar. Esta figura sí está validada porque hemos perdido el punto crítico que era 47.140,18 dólares. Y aquí una nueva señal de debilidad será perder esta línea de tendencia que es ligerísimamente alcista. Su pérdida en un cierre horario debería generar caídas, nuevas caídas. ¿Hacia dónde? Pues hacia el objetivo 44.625,48. Y la siguiente zona de soporte es 44.147,75 y 43.984,09 dólares. Aquí el lado inferior de este canal, como ven, todavía no ha resultado vulnerado en un cierre horario. Aquí ha sido testado en distintas horas, pero no ha resultado vulnerado. En el momento que ha resultado vulnerado un cierre horario, podríamos establecer un objetivo teórico mínimo por desdoblamiento. Hacia el entorno de 43.961,37. ¡Gracias!